Los engaños de la pandemia en los tiempos de la 4T. Esto es lo que escribí para este jueves, jueves 13 de octubre. Este gobierno de la 4T siempre subestimó la pandemia de COVID. ¿Para qué? Para ocultar su incapacidad. Por eso el subsecretario Hugo López Letell, el sar anticovid al servicio ideológico del presidente López Obrador, se fue por las mentiras con absurdos como estos. Se los voy a recordar algunos, ¿sí? El COVID decía, no representa una amenaza. Ah, no, no. La influenza mata más que el COVID. Sí, cómo no. No se necesitan hospitales especiales para pacientes con COVID. Otra mentira. El COVID es una enfermedad de moderada baja gravedad. Cómo no, ¿sí? Es más leve que la influenza. Otra mentira. Es la monumental de López-Gatell. 60 mil muertes por COVID. 60 mil muertes por COVID es el escenario más catastrófico. Hoy superan el medio millón y él, él como si nada. Por su parte, el presidente López Obrador, al inicio de la pandemia, declaraba, hay que abrazarse, no pasa nada, no dejen de salir. Y la que quedará como un referente de su política sanitaria. La pandemia nos vino como un anillo al dedo. El 27 de abril de 2020, en un video grabado desde su palacio, el presidente López Obrador aseguraba, vamos bien, vamos bien, porque se ha podido domar la pandemia, decía, y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento, decía, ha sido horizontal. Otra mentira. ¿Por qué? Ese día los contagios sumaban 5 mil 529 y las muertes 1 mil 434. Anoche los contagios llegaban a 7 millones 98 mil, ¿sí? Y las muertes superaban las 500 mil, lo que documenta, ¿sí? Lo que documenta el engaño. Esta semana se decretó que el cubrebocas ya no es de uso obligatorio, cuando oficialmente nunca lo fue. ¿Por qué? Por órdenes de López-Gatell. Lo que no sé es si López-Gatell decía que no era obligatorio el cubrebocas porque el presidente no lo usaba o el presidente no lo usaba porque López-Gatell decía que no era obligatorio. Esto confirma, viene a confirmar, el decir que ya no es obligatorio lo que nunca lo fue, el desastre, la incapacidad y las contradicciones de la política sanitaria en tiempos de la 4T y que sin duda, sin duda, el tiempo y la historia, el futuro cercano, se lo reclamarán.